De un momento a otro se va a conocer, es cuestión de horas nada más si continúa o no el jury contra el fiscal Campagnoli, pero se siguen sumando algunas denuncias. Estamos en comunicación con el legislador porteño Pablo Ferreira. Pablo Ferreira, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos a Alejandro Puertas y Silvia Fernández desde la Televisión Pública. ¿Cuál es la denuncia que ha presentado contra el suspendido fiscal Campagnoli? Bueno, es una denuncia que vamos a sentar en las próximas horas, que justamente tiene que ver con un privilegio que fue derogado por la Ciudad de Buenos Aires que era de llevar patentes protocolizadas o patentes diferenciadas con un fondo blanco, unas letras azules, y que el fiscal Campagnoli en una nota de Infobae el último día de junio pasado se muestra en un coche viejo, porque también su característica mostrarse como un fiscal incorruptible, se muestra con un coche viejo en oxidado que tiene justamente estas patentes que la Ciudad de Buenos Aires derogó en el año 2003, cambió el Código Fiscal y derogó estas patentes que solamente son permitidas para, en este caso, la Presidenta y los Ministros, y utiliza una patente que fue derogada. Y en este punto también, digo, la Corte Suprema ha sido categórica, en el 2004 también ha pedido el retiro de estas placas que se entreguen, y también el Ministerio Público Fiscal hizo lo mismo en el 2004, en abril. Entonces estamos hablando claramente de una situación que por lo menos a nosotros nos lleva a pensar que queremos saber cuál es el origen de ese coche, si pertenece a ese patrimonio público fiscal, si pertenece justamente a un propio Campagnoli, o ver cuál es la procedencia de ese coche. Y esta denuncia, mi idea, por supuesto, es, a partir de estas fotos, poder determinar, porque también consideramos que Campagnoli, en general, con una patente de estas, que es un privilegio claramente que fue abolido, busca mantener esos privilegios que la sociedad rechazó hace más de 10 años. Entonces estamos hablando siempre de un personaje que promueve la existencia de ciudadanos de primera, de segunda, que claramente la legislatura hace poco menos de un mes, lo acaba de destacar, personalidad destacada de las ciencias jurídicas, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, estamos viendo para nosotros lo que es un acto, por lo menos, que pedimos claramente que se investigue qué está sucediendo con este hecho. Legislador, a ver, para entender un poquito, ¿cuál sería la tipificación del delito, la contravención que estaría cometiendo Campagnoli? Estamos hablando de una patente que hace 10 años no tendría que estar colocada en ningún automóvil que no sea el de un presidente de la Nación o el de un ministro de la Nación, ¿verdad? Sí, totalmente. Acá lo que vemos es un cumplimiento de los deberes educados como funcionarios. Entonces, esa es la tipificación que le encontramos al delito. Queremos que esta denuncia penal promueva una investigación. Y es una patente, y claro, no circula más con el territorio de Ciudad de Buenos Aires hace 10 años. No tenemos ningún, ningún ciudadano de la ciudad tiene el privilegio de poder tener una patente diferente que permita que no te pare la policía en controles o, digo, termina siendo un privilegio y termina siendo Campagnoli. Campagnoli, nuevamente, están puestos en el foco de esta problemática que vemos ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Pero claramente estamos hablando de poder, de ver si podemos hoy mismo pedir una, y creo que este es el pedido más importante, de hacer una investigación sobre Campagnoli. Ferreira, consulta, usted señalaba que no sabían si el automóvil era un vehículo particular del suspendido fiscal Campagnoli o se trataba de un vehículo del Ministerio Público Fiscal. Si fuera un automóvil del Ministerio Público Fiscal, aún así, ¿podría utilizar esa patente? No, no podría. Este es un privilegio, como decía antes, fue derogado tanto por el Ministerio Público Fiscal en el 2004 como derogado también por la Corte Suprema. Se pidió que esas patentes se retiren de circulación y que se entreguen a la autoridad correspondiente. Entonces, no podría estar circulando con esta patente. Por eso es sospechoso, por lo menos, el origen de esa foto, porque muestra que es capaz de actualmente utilizando un coche que él muestra y reivindica, y esa reivindica con una persona incorruptible, con una persona muy austera. Muestra un coche muy viejo, un Peugeot 405, con esa patente. Nos pareció que esa patente en este punto no tiene ningún tipo de aceptación. Utilizar en la Ciudad de Buenos Aires una patente de este tipo. Legislador Pablo Ferreira, muchas gracias por este contacto con la Televisión Pública. Muchas gracias a ustedes.